hola bienvenidos a mi canal The Machine Learning Engineer hoy continuamos con la serie LLM Ops y seguimos con el toolkit open by node de intel y el vídeo que vamos a hacer hoy se trata de tomar un modelo metalama 3.1 el el nuevo lanzamiento que ha hecho meta ahí con que es un modelo de 8 billones de parámetros ya también hecho un fine tuning para en instrucción para bueno contestar es ha hecho un fine tuning en prompting para para que conteste mejor este es un modelo que descargaremos de de Hugging Facehub y luego lo vamos a transformar al formato IR o sea vamos a hacer una compresión y una cuantización a integral 4 para poder hacer luego inferencia en la cpu de mi computadora muy bien entonces vamos a ir al al tema rápido va a ser bastante sencillo os he puesto una serie de links como es habitual luego subiré también el 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 notebook al repositorio para que podáis hacer para que podáis replicar el tema en local vamos a usar open vino que es el toolkit para optimizar y desplegar el el modelos ella y en diferentes platforms en diferentes plataformas tanto cpu como gpu como npus cuáles a diferentes tecnologías ese modelo bastante flexible que nos que nos permite una vez transformado el modelo modelos podemos digamos ejecutar lo o correr en determinadas estas plataformas tanto sea cpu como gpu intel no intel o sea intel o nvidia y luego también podemos trabajar con múltiples lenguajes para los que existen sdk en el caso que más necesitamos otra librería que vamos a trabajar con ella también para los que lleváis o sois veis el canal regularmente ya ya sabréis que hemos hemos hecho varios varios procesos de este tipo necesitamos esta librería también en ncf neural network compression framework que es también de open by no por tanto es de inter y que nos ayuda a hacer la compresión post training no eso es de las librerías que vamos a necesitar y luego tenemos aquí de la información del lama del lama 38 un modelo bastante grande vais a ver cuando lo bajís a local el modelo tiene prácticamente como veis aquí 17 gb de de modelo y luego vamos a ver cómo queda transformado este modelo viene en tres versiones la versión de 8 billones de parámetros la versión de 13 si no me equivoco y la versión de 8 no perdón 70 y 40 40 5 billones de este modelo también hemos hecho un vídeo pero en este caso trabajamos en la en la plataforma anim de envidia que bueno es lo puedes probar también de forma gratuita allí no aquí os hace unas comparaciones os paso unas comparaciones del modelo en comparación con algunos de sus equivalentes lama 3 comparado con gema sal de 8 billones comparado con el gema de 7 billones y con el mistral de 7 billones por lo que dice lo supera en todos el modelo es bastante bueno el de 8 billones es está muy logrado y luego aquí veis una comparativa del de 70 billones en comparación con gemini pro y con cloud de sonnet yo honestamente estos números bien no sé si las pongo un poco en duda pero bueno en principio si se ha hecho sus cálculos meta pues habrá que creerlo no estos estos números estos modelos gigantes con la ventana de contexto que tienen y los y los trillones de tokens que han usado para entrenarlos bueno parece que que suenan demasiado altos no para un modelo tan pequeño si me dijerais del modelo de 405 billones pues seguramente os diría que 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 bueno que está bien no pero comparando el modelo el modelo de 70 billones con el con con el gemini o con el cloud de 3 me parece un poco bueno en principio un poco descabellado pero bueno en principio son los números que nos está dando meta ahí que no hay que desconfiar en ellos a priori qué más para hacer el la compresión también vamos a necesitar la la librería optimum que que está es de esto esto es una extensión de transformers que nos ayuda a poder transformar los modelos y correrlos en determinadas plataformas de ejecución como extensor de rt instint de amd open vino y trae ni un tp us etcétera o en x y todo todo bueno todo lo que hay prácticamente como os decía en vídeos anteriores sigo sin saber lo que sabana ni furiosa ahí y de momento pues voy a quedarme sin saberlo cuando tenga un tiempo ya veré a ver lo que es bien lo dicho esto echarle un vistazo para los que no hayáis visto vídeos anteriores pues por lo menos para que sepáis de qué van las librerías y y bueno especialmente en la parte de open vino y que eso aquí creo que me he equivocado me he quitado esto es optimo no bueno no sé por qué optimo vaya puede que sea un defecto bueno ya lo arreglaré antes de subirlo a veces esto no sé qué pasa pero bueno alguna cosa rara que hace él las las más las células más donde del jupite no bueno aquí os paso lo sé lo sé los las instrucciones de instalación se me ha olvidado poner una cosa porque algún problema me ha dado esto lo he sacado de él de la web de esta gente de de jugging face vamos a quitar esto de aquí lo pondremos si no lo dejamos así de perdón de la web de open by no de las instrucciones de instalación pero con el entorno que yo tengo pues no ha funcionado a la primera y he tenido que instalar estas versiones de acelerate 6 tensos y transformers una vez que había creado un entorno open un entorno honda con estas especificaciones daba una serie de errores yo os paso aquí como me ha funcionado al final daba al principio unos errores en la transformación y luego errores en la carga del modelo una vez que que no sabíamos que intentábamos cargar el modelo de pay tors para hacer la transformación no bueno lo dicho es con estas versiones esta parte de aquí arriba que es donde instalamos el open vino el optimo el nncf o nnx y el torch pay tors con soporte cpu only pues con estas con estar con esta instalación y luego instalando manualmente lo que veis aquí con estas versiones me ha funcionado el actor que ha instalado si alguno lo queréis puedo hacerlos un pip fritz para y mandaros exactamente las versiones que tengo para que lo podáis probar bien transformar el modelo aquí os pongo el el comando que hay que seguir con este comando directamente exportas el el modelo al formato ir y lo convierte los pesos a integrar 4 este comando estaba traído de la de los propios ejemplos de open vino y una cosa más para poder acceder al modelo tendréis que pedir autorización yo ya la tengo pedida como veis aquí pero caso de que accedáis por primera vez a este modelo tendréis que pedir o hacer una request con vuestro nombre todo este tipo de cosas una serie de datos que os piden y aceptar las condiciones de licencia entonces qué más pues bueno vamos al tema el como digo la transformación ha tardado a ver si lo encuentro o sea tengo una ventanita por aquí que meta que la que hecho la transformación primero baja el modelo como veis aquí estamos ejecutando esto bajamos el modelo veis que tenemos estos cinco ficheros 17 gigabits o sea que se pega un rato y luego la transformación la transformación no dura mucho como veis aquí 15 minutos ha tardado en hacer la transformación y bueno reduce el tamaño bastante como veis aquí 4 con 54 gigabits luego hay que hacer hay que introducir una línea en el tokenizer o sea que os pasaré el tokenizer final porque hay una cosa que no está no está correctamente hecha lo avisan también en el proceso de transformación y entonces pues bueno os lo apuntaré en el en el en el output y también os paso el tokenizer para que en caso de una vez hecha la transformación pues podáis digamos reemplazar directamente el fichero tokenizer con este que os voy a pasar yo lo dejaré en el repositorio y bueno pues vamos allá una vez hecho eso tenemos aquí una pequeña función para el streaming le pasamos el directorio lo paso a la cpu si os fijáis el modelo yo tengo yo tengo una cpu con 4 una gpu con 4 gb y el modelo ocupa 45 o sea no lo puedo cargar en mi gpu o sea que sólo tengo la opción de cargarlo en la cpu en la cpu va lento obviamente porque bueno pues como se dice pues es un modelo grande no y entonces pues en principio vamos a ver si dice que esto habla español que es un el lm vamos a ver si según esto nos habla en español vamos a preguntar antes se proba en inglés y vamos a ver ver es que tarda es un modelo va a generar 100 caracteres tarda tarda un par de minutos en hacerlo o sea y esto bueno está está corriendo en cpu o sea podemos hacer pruebas con él pero vamos no es una al menos en mi máquina esto es una máquina como bien sabéis doméstica y bueno pues en principio en una máquina doméstica donde estoy compartiendo la cpu con otras aplicaciones con la de grabación con el con todo esto pues bueno pues hay hay mucha gente luchando por el por el uso del procesador y bueno como veis el el modelo valento es un fichero muy grande es un modelo bastante grande para para un pc doméstico pero bueno vamos a ver un lm aquí está empezando a contestar valento pero bueno vamos a ver podríamos a lo mejor quitar alguna aplicación a ver la a ver si lo dice máster no se va a equivocar e máster blogs bueno en principio en español bueno no lo sé si existirá en españa este título máster blogs pero le estaba preguntando por esto pero supongo que habría que haber dado un poquito más de contexto al al modelo en fin podéis probar vosotros con vuestras propias preguntas si tenéis acceso a una gpu con más más potente o lo podéis incluso esto generar en un en un no put en colap en no hay ningún problema esto el proceso es bastante sencillo él y la exportación la podéis hacer también sin ningún problema en un en un google colap y podéis tener acceso a la gpu para acceder a la gpu y es tan simple como cambiar como cambiar cpu por por gpu y ya está la misma clase la lm pipeline y el modelo va bastante más rápido es de suponer vaya que es el que va bastante más rápido de hecho aquí esto es una es una función de chat no y en principio pues bueno no no tenemos pero pero vaya que que va bastante ir a ir a bastante más rápido sobre todo porque es una máquina que estará dedicada exclusivamente al al a la generación de texto de texto a ver qué nos dice aquí derecho en una universidad bueno a diferencia voy a parar hasta que termine y luego finalizamos el vídeo bueno ya está terminado como veis le he vuelto a preguntar lo mismo pero en inglés y ha vuelto a vuelto dice y me ha vuelto a contestar en spain en español pero bueno probar vosotros con otros idiomas como veis a veces los números que nos dan los los fabricantes pues bueno pues puede que sean así en inglés cuando cambias en otros a otros lenguajes ya veis que el modelo en algunos casos patina bastante pero bueno el modelo no obstante como os digo está bastante bien creo que tenemos en el canal también pruebas hechas con con chinos o zoos no con los con los pros de razonamiento y de problemas de álgebra y matemáticas y todo esto y de lógica y el modelo se comporta bastante bien en definitiva o sea que le podéis echar un vistazo ahí al en el canal al vídeo a ese vídeo también y podéis comparar con con otros en fin en fin nada pues esto es todo espero que os haya gustado ha sido bastante rápido hoy con el bueno nos nos ha hecho todo el trabajo prácticamente la gente de intel o sea que bueno solo ha sido replicar en local quería ver cómo funcionaba un modelo grande pues es ya es un modelo grande en el local y cuantizado a integrer 4 que es una cuantización potente habéis visto que hemos bajado de de 17 gb a 4,5 o sea que es una reducción del modelo de la del memory footprint bastante considerable pero vamos también es cierto que en la cpu al menos en una máquina doméstica pues funciona bastante lentito en la gpu creo que la cosa cambiará bastante cuantizado no se pierde demasiada calidad al menos y antes he hecho unas pruebas en inglés y funcionaba funcionaba lento pero fundera era bastante 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 acertado lo que en lo que respondía muy bien eso es todo espero que os haya gustado y como siempre os digo si os ha gustado darle un like al vídeo suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir dar like y todas esas cosas para ayudarme a crecer en el canal venga un saludo hasta pronto